Andar un poco más en esto, creo que lo que nos estás planteando en estos momentos, lo que estás exhibiendo con palitos y bolitas, con datos duros, simple y sencillamente viene a sustentar la teoría nueva esta del mediocre privilegiado. Estamos hablando efectivamente de, por un lado, pseudo intelectuales que fueron impuestos a la mala en los medios de comunicación corporativos o en los medios de comunicación masiva por parte de políticos de la talla de hasta presidentes, pero que carecen de cualquier tipo de creatividad, de genialidad, de fuerza académica, si lo quieres ver así, o de simple y sencillamente de fuerza literaria y que se salieron con la suya en una especie de fraude. El fraude es de que, en primer lugar, nos los imponen como si fueran los grandes intelectuales de México. En segundo lugar, obtienen ganancias en sus revistas únicas y exclusivamente porque esas revistas o esos medios son comprados por el mismo gobierno con nuestro dinero, dinero de nuestros impuestos. O sea, en estricto sentido, estamos hablando de un gran gran fraude en cuanto a lo intelectual y pues hoy, híjole, estamos viendo a esos sujetos que están dejando los medios de comunicación corporativos y lo que tú quieras, pero ellos se siguen detentando como los grandes intelectuales de México. Tenemos a un Aguilar Camín que, como bien mencionas, está, se lo lleva a la chingada, ofendiendo al pueblo, asegurando que él está bien, que el pueblo esté equivocado, pero que su diagnóstico es el correcto. Y mira, aquí sí tengo que oponerme a lo que en algún momento nos planteaste tú y el mismo presidente López Obrador. Mucha gente piensa que Aguilar Camín tiene cierta genialidad, ha tenido de alguna u otra forma un papel destacado al hablar de la literatura. Yo no lo creo, ¿no? Yo creo que es un pobre payaso ahí, ¿no? Y qué bueno que esté dejando ya los micrófonos y las plumas. Pero esa es mi opinión, querido Ricardo. Sí, tienes toda la razón. Es un payaso ahora, pero lamentablemente sí está borrando aquel paso. Nunca ha sido especialmente genial al hablar de literatura. Lo voy a matizar mejor. En realidad, el genial ha sido Luis Miguel Aguilar Camín, el hermano que es poeta y ha sido un crítico literario destacado. Él ha tratado de salir un poco al margen de todo esto, pero este, el hermano mayor Héctor Aguilar Camín, tuvo un par de buenos libros. Esencialmente uno, Morir en el Golfo, es una novela muy interesante por cómo se maneja, más allá del estilo, lo que denuncia. Pero a Héctor Aguilar Camín no le bastó la literatura, no le bastó la ficción, se sintió defraudado de sí mismo, no quiso continuar por ese camino, que el camino del escritor de ficción o de literatura, pues es picar piedra. Él no quería picar piedra y entonces alquiló su pluma a los poderes políticos y a los poderes económicos. Entonces da por resultado este personaje enojado por muchos blancos. Enojado porque no quiso picar piedra, se distanció completamente de la literatura, ha ido publicando una serie de memorias, la verdad bastante chafas, que les ha publicado en Random House, por cierto. Y entonces está enojado porque nadie lee sus libros de ficción. No alcanzó la talla de los personajes que él imaginó que lo iban a cubrir con su manto, que fue Enrique Florescano Mayed, Carlos Monsiváis y el propio Carlos Fuentes. Les calgó la maleta a los tres, un historiador, un cronista y un narrador. No logró, pero para nada, esa relevancia en la literatura. Y entonces dijo, voy a entrarle al asunto periodístico. No sabe hacer periodismo, no sabe llevar un reportaje más allá del estilo y de todas estas cosas. Ha hecho un periodismo de consigna, ha hecho un periodismo ramplón, de opiniones en las rodillas, para legitimar a un poder político, en este caso el del PRI y el del PAN. Lavarles la cara y entonces eso da por resultado un personaje resentido en los ámbitos literarios. Por otro lado, lo descubren, le dan a conocer estos contratos donde él recibía dinero de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, de Gortari, y lo ponen como un vulgar ambicioso, que es exactamente lo que es. Entonces, pues ahora vemos a este personaje completamente fuera de sí, ante los micrófonos, y en Televisa dicen, no, está fuera de madre, está fuera de proporción, hay que sacarlo ya, porque en algún momento llegó a tratar de camuflajear estas opiniones a través de citas más o menos apantallantes, pero ya no lo ha logrado, entonces está completamente descompuesto. Hace no mucho tiempo lo veíamos completamente ebrio como una Cuba, saliendo a decir que lo que él extrañaba eran los apapachos, apapachos millonarios que le daban en aquella época. Hace poco lo volvimos a escuchar completamente delirante, diciendo que el pueblo, que la gente, que la ciudadanía está equivocada y que nos vamos a arrepentir de nuestras decisiones. No, del único que se va a arrepentir Héctor Aguilar Camín es justamente de perder la cabeza como la ha perdido, porque muy larga va a ser, muy larga y agonizante va a ser su caída y va a recibir toda clase de oprobios y epítetos en esa caída completamente vergonzante. Ni escritor, ni periodista, y sí un vulgar mezquino que se ha lanzado en contra del pueblo, un pueblo que además lo cobijó, lo cobijó, porque hay que recordar que él es hijo de una mujer cubana que llegó aquí, ahí a la península de Yucatán y bueno, pues venía de abajo, se pervirtió en el camino, a diferencia de Enrique Krause que nació pervertido y bueno, pues ahí está este personaje absolutamente viciado, mi querido Toño. Él y el resto, de sus amiguitos, de sus compañeritos, de los que piensan que vamos a enfrentarnos a una monarquía cuando son ellos los que quisieran una monarquía, como Enrique Krause que una y otra vez ha ido a España a besarle las nalgas al actual rey, si se le puede llamar así, en mi opinión, querido Ricardo, bueno, pues ese tipo de cargos equivale a, cargos inventados, equivale a la botarga de Mickey en Disneylandia, pero bueno, ahí lo tienen. Pero ¿sabes qué cargos no son inventados? ¿Qué cargos se ganan de alguna u otra forma? Pues los que México tendría que determinar para un gabinete y le voy a pedir al equipo